Gracias por continuar con nosotros acá en su revista Viva la Vida. Yo estoy en el segmento Visita al Doctor y está con nosotros la doctora Alejandra Girón, que es de parte del Hospital Berta Calderón. Hoy tocaremos un tema importante para aquellas madres primerizas o futuras madres. Hablaremos de la lactancia materna y técnicas de lactancia que deben de tener cada una de las futuras mamás o las mamás ya recientes. Muy buenos días, doctora. Buenos días. Un placer tenerla acá. Igual. ¿Cómo está? Bien, muy bien, gracias a Dios. El micrófono cerca para que la podamos escuchar, esa linda voz que tiene. Ah, gracias. Doctora, la importancia de la lactancia materna en los primeros inicios es importantísima porque la lactancia le brinda a los bebés defensas para poder crecer con sanos. Cuéntenme un poquito todo ese proceso, cómo ha estado en el Berta Calderón el proceso de acompañamiento que le dan a las madres primerizas, las técnicas adecuadas, las técnicas adecuadas y sobre todo el proceso que deben de tener ellas con el acompañamiento con sus nuevos bebés. Así es. La lactancia materna es oro líquido. Nosotros así lo le decimos porque lleva un sinnúmero de nutrientes y beneficios tanto para la mamá como para el bebé. De hecho, la lactancia materna debe de ser el primer alimento, lo primero que el bebé consuma al momento del nacimiento. En el Hospital Berta Calderón, pues contamos con un banco de leche donde las mamás que por una u otra razón no pueden dar de comer a sus bebés, de dar de lactancia, ellas llegan a extraerse la leche para darle a los bebés. Y las mamás que pueden estar con sus bebés, nosotros tenemos un equipo conformado por los médicos pediatras, médicos generales del Hospital Berta Calderón, que le dan acompañamiento a la mamá sobre la importancia de la lactancia, sobre cómo dar la lactancia materna y principalmente cómo ellas pueden prolongar la lactancia hasta más de dos años o tres años para que los bebés se beneficien de ello. Eso lo quería preguntar, ¿cuál es el periodo exacto que debe tener una madre con su hijo al momento de la lactancia? ¿Cuál es el tiempo ideal o idóneo que debe tener madre e hija en ese proceso? Entonces, se menciona que son hasta los dos años como máximo. Sin embargo, si la mamá y el bebé quieren continuar la lactancia, pues lo pueden hacer hasta el tiempo que ellos decidan. De hecho, esa es una decisión que toman los padres, en qué momento quieren ellos dejar ya de dar la lactancia, por el caso de la mamá. Bien, y para todas aquellas madres o los bebés que no toleran o no pueden recibir la lactancia materna por uno u otro motivo, que sea algún tipo de problema, ¿cuál es el proceso de ustedes de acompañamiento? Porque si el niño realmente necesita la lactancia materna para poder aumentar su defensa, atender más vitaminas y todo eso, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo lo acompañan para que pueda lograr ese objetivo? Sí, entonces cuando la mamá nace, perdón, el bebé nace, nosotros inmediatamente hacemos algo que se llama apego precoz. El apego precoz se hace en la primera hora de vida. Colocamos, cuando ya el bebé se estabiliza, una vez que nace, se lo colocamos a la mamá, ya sea durante las, se está realizando una cesárea, en el caso pues que sea cesárea, o en el momento del alumbramiento, en el momento que sale el bebé, se lo colocamos piel con piel, y ahí es donde inicia el proceso de la... Para que haya una conexión. Para que haya una conexión, para que el bebé reconozca el olor de la mamá, comience él a buscar el pezón para que de esa forma él pueda amamantar, pues la mamá pueda amamantar. Doctora, una consulta, ¿se puede ir de la mano la lactancia materna con las flechas de fórmula? ¿Se puede o no es recomendable? Porque existen casos de que las madres por decisión propia, por estética, dejan o cortan la lactancia materna poco tiempo y comienzan a darle fórmula a las niñas. ¿Este es bueno? ¿Este es malo? ¿No debe hacerse? Lo recomendado es que sea solo lactancia materna. De hecho, si la mamá llega el periodo en que ella le toca ir a trabajar y necesitar algún tipo de alimentación de leche, fórmulas infantiles, no es que esté mal hacerlo. Sin embargo, nosotros explicamos a la mamá que prolongarle la lactancia materna a los bebés le genera a largo plazo beneficio, tanto en el crecimiento, el desarrollo neurológico, se enferman menos, que a la larga eso va a ser un factor que va a generar que la mamá no gaste, que no gaste en pediatra, en hospitalizaciones, que tal vez podría decirse, bueno, también voy a gastar en fórmula y va a ser mucho más, tal vez más caro, que evitarse las consultas y los gastos médicos. Entonces, si ella lo desea, pues lo hace. Sin embargo, hay técnicas y formas de extracción de la leche. Se puede hacer un banco de leche en casa, perfectamente, con la extracción de la leche y dejarla almacenada en bolsitas especiales o en vasitos rotulados con la hora y la fecha de extracción para que la mamá o el familiar o la persona que esté con el bebé le pueda dar la leche en el momento que la mamá no esté. Bien. ¿Cuáles son los beneficios que obtiene la madre al momento de amamantar? Hablamos de los beneficios que tiene el niño, mejora su defensa, va a crecer más rápido, más sano, un montón de beneficios. Pero el beneficio es que realmente la mamá quiere al momento de amamantar. En el momento en que la mamá tiene su bebé, principalmente son los beneficios de recuperación del parto. El útero vuelve a su tamaño normal, el sangrado disminuye por efectos propios de la lactancia. Y también la mamá puede recuperar el peso que ganó durante el embarazo, reduce el riesgo de cáncer de mamá y de cáncer de ovario, está más que demostrado, y ayuda a que los minerales que se pierden a través del parto o que se adquiere, o que el bebé se beneficie de ello, nosotros, la mamá lo pueda recuperar. Entonces son beneficios positivos para todos. Es que yo he escuchado también, desde el momento de amamantar, la madre se pone más delgada, obviamente porque el niño está también adquiriendo los nutrientes que la mamá tiene. Ese es beneficioso para la dama, es un cuidado. Doctora, ahora en la actualidad existen técnicas de amamantar. Antes, pues solo los niños se la pegaban. Ahora, ¿cuáles son esas técnicas? ¿Ustedes les enseñan paso a paso a las madres primerizas de cómo colocarlo, de qué forma debe tenerlo? Sí, eso va a depender de si es uno o dos bebés. Generalmente, pues, cuando la mamá recién da luz, ya sea parto o cesárea, generalmente esas mamás, pero en el caso de la cesárea, ellas están, les ponen una anestesia raquidia para que ellas no sientan dolor. Entonces, en esos casos, la mamá puede estar solo acostada, no puede mover las piernas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Se lo colocamos en el pecho a la mamá, de frente, y esa es una de las primeras técnicas. O un poquito reclinada a la mamá, con unas almohaditas, o la cama se recline, y se le coloca en la posición convencional, que es la posición sentada, que es esta posición. También está la posición, en caso de que los bebés tengan alguna anomalía del labio leporino, alguna alteración en su paladar, entonces está la posición sentada, donde el bebé está de frente, como caballito, enganchadito, llamémoslo así, y el bebé está mamando el pecho para evitar, pues, de que, por alguna razón, la leche... Tiene algún tipo de reflujo, correcto, broncoaspiración. Y en caso de los embarazos, que son los partos gemelares, entonces está la posición que se coloca al bebé, la cabecita de este lado, y la otra cabecita de este lado, entonces, con el apoyo de dos almohaditas, entonces se puede colocar a un bebé de este lado y a otro bebé de este otro lado. Entonces, esas son las más importantes, las posiciones que la mamá puede obtener, y pues, la lactancia no es difícil, el problema es, a veces, que tenemos el concepto de iniciar, o que tal vez la leche de fórmula le va a dar más beneficio. Lo que pasa es que es más rápido prepararla, obviamente, es que necesita más esfuerzo y tiempo, es tardarle más amantar a un niño, algunas no tienen paciencia, y esto debería cambiar, porque realmente los beneficios que tiene la lactancia materna para las madres y para su bebé es sumamente importante. Doctora, ustedes están atendiendo en el Berta Calderón 24 horas, siempre están acompañando a todas las primerizas y las madres que los acompañan en la sala. Claro que sí, el hospital Berta Calderón es el hospital donde se promueve al 100% la lactancia materna. Nosotros estamos, somos el servicio de neonatología donde yo laboro, y como le explico, se le da consejería a la mamá, que va con su bebé a alojamiento conjunto, que no tuvo ninguna patología, pero en el área de neonatos, por alguna u otra razón, el bebé tiene que ingresar, entonces hay médicos pediatras y médicos generales que apoyan a la mamá ahí en la sala para que inicie la lactancia. Bien, doctora, quiero agradecerle de verdad a la doctora Alejandra Girón, de parte del hospital Berta Calderón. Hoy tuvimos un tema muy importante sobre la lactancia materna y las técnicas, agradecerle por su tiempo y su visita, y nosotros vamos a continuar con más. Y con esta valiosa entrevista, mi estimado Yasser Doctorano, vamos a una brevísima pausa. Ya regresamos. Ya regresamos.